¡Y ya se dice! ¡Y ya se dice! ¡Y ya se dice! Pasando siempre amorosos Eternidades de gozos Entre caricias viví Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Pues vamos a hacer Y hace que de pronto Se apagó Amor con amor se paga Lo que yo le han pagado Toma Regresa de amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste No debes me perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un seriñazo Que de pronto Se apagó Y aparece que voy cruzando el puente De matamoros Con rumba A valle hermoso Se divisan Las praderas Y mil ríos Y los cantares De los pájaros Hermosos Varios estados Unidos Me he vestido De putañezas Y tus artes Tan preciosos Edificios Aeropuerto Y otras cosas Mujeres Son la rosa Más hermosa Adiós 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 Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Para no saberme Comprender Música Adiós Música Adiós Adiós Estados Unidos Me he vestido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosos Los edificios Aeropuerto Y otras cosas Y tus mujeres Son la rosa Más hermosa Música Música Adiós 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 Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Música Vámonos con el palomito Música Oye que bonito Música Una palomita blanca De piquito colorado Música Ayer yo la vi llorando Música En las cumbres de un guayado Música Corrucó Corrucó Le cantaba el palomito Corrucó 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 La calomita vuela, vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando, aunque del dolor río mora Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, 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 que cantaba el palomito En las cumbres del Guayao, muy lejos del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito El rogón, compadre El rogón, compadre, porque con esa no hay mejor cierre que con el rogón, compadre Así es ¿Nos vamos? Compadre, pues llegó a un municipio No es pedo mío, no es pedo tuyo, no es pedo de Homero Traigo como 18 chistes más o menos Compadre, en el after Ah, bueno ¿Dónde pedo? Lo vamos a hacer ahorita Para que sean pendientes de las redes del potro, de Homero y de Lía Ahora sí Compadre, desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Desengañado estoy, que no me quiero Y obligarte a que me ames, ya no puedo A nadie por mi amor, jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Muy bien Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Y desde entonces A capricho lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Y desde entonces A caprichos lo he llevado De no rogarle A nadie por mi amor Señoras y señores Señoras y señores Muchas gracias Que chingonería Que bonita noche Acabamos de pasar Muy agradecido Con Homero Guerrero Gracias a ustedes Compadre Los Caetes Linares Homero Guerrero III Gracias Compadrito Compadrito Gracias